¡Vamos, chavales! ¡Es un chico, raro, madres! ¡Es un chico, raro, madres! ¡Es un chico, raro, madres! ¡Es un chico, raro! ¡Le hagan cuatro diagómenes, mi vez! ¡Aquí cuatro diagómenes, yo no los olvido! ¡Aquí cuatro diagómenes, yo no los olvido! ¡Y a mi corazón y se volve a ser bien y sonido! ¡Veo! ¡Veo! ¡En el diáforo sin el vigen, se con toda mi mente sigo haciendo el mismo! ¡Veo un mundo de negocios, por México, también soy el recibo! ¡Veo! 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 ¡Y el chico de los borrachos! ¡Arriba, Tijuana! ¡Bonita, con vera, con vera! ¡Eso ya dijo las armas y no la he cerrado! ¡Eso es impugnable, cual es impregnable, adoro! ¡Eso es impugnable, adoro! ¡Te voy siendo impugnable, siempre es enemigo, mi fuerza es portado! ¡Y el rapaz no perdona, soy mala persona cuando ando enojado! ¡Si te he escondido las armas y te los enemigos! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres el malo que no te izabro, vivo! ¡Si no me hacerme siquiera, me pucca el gobierno, me puse y contigo! ¡Solo porque hayas buscado, si el hombre me trajo, sigue haciendo ruido! ¡Buenas noches, Tijuana! después de tanta felicidad el año pasado